Yo tengo cargados 143 viales y entonces hasta 161... Hemos comenzado la vacunación de nuevo con AstraZeneca, está yendo todo bien, hemos iniciado a la hora que estaba estipulado y por de pronto todo está pasando con total normalidad y sin tener ningún problema ni de citaciones de vacunación. Tornemos a comenzar la vacunación después de unos días de parada preventiva para asegurarnos del buen funcionamiento de la vacuna AstraZeneca y tenemos previsto continuar ya, hoy en fuerzas de seguridad y próximamente, tanto divendres como divendres, en los dos sets. Tant esta semana como la semana que viene, esperemos ya poder hacernos cargo de la vacunación de todos los compañeros docentes y así poder avanzar en el proceso de vacunación de la población. Gracias. 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 Gracias.